Drummo ha impactado positivamente en mi vida. Antes de ingresar a la compañía, me desempeñaba como coordinador de eventos culturales. Cuando ingresé a la compañía, entré como operador de camiones y me desempeñé en diferentes equipos. Como operador de 834, operador de palas PC8000. Luego me dieron la oportunidad de ser capataz. En el transcurrir del tiempo, la empresa me dio la oportunidad de ser becado y logré esa oportunidad para capacitarme como ingeniero ambiental. Luego la empresa me dio la oportunidad de ser supervisor de producción pala y le doy gracias a la empresa por ese apoyo que ha cambiado mi vida. Compañeros, le hago la invitación que sí se puede. Trabajar en Drummo cambia tu vida. Gracias Drummo por ese gran apoyo. Gracias Drummo. Gracias Drummo. Gracias Drummo. Gracias Drummo. Gracias Drummo.